Culminamos con gran éxito el primer módulo del curso Potencia tus habilidades, dictado por el programa de capacitación e inserción laboral Contacto Joven. Más de 30 jóvenes desarrollaron ejercicios enfocados en habilidades blandas en esta primera faceta. Aquí he aprendido muchas cosas, como por ejemplo, cómo actuar ante situaciones difíciles con otras personas para poder encaminarlas a un buen camino, y es lo que voy aprendiendo poco a poco. En el taller hemos compartido una herramienta que se llama el Canvas de Gestión del Cambio. Es una herramienta muy rica que te guía sobre las diferentes etapas o procesos que una persona debe atravesar para efectuar un cambio de forma favorable. De esta manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima busca incentivar el desarrollo profesional de más jóvenes de 18 a 29 años. Comprometidos con todos los jóvenes de Lima Metropolitana, continuamos con los encuentros de validación pública para la elaboración de la Estrategia Metropolitana de Juventudes. Esta vez, contamos con la participación de autoridades en programas de juventud de Lima Norte. Los procesos de validación realizados a la fecha cuentan con el aporte participativo de la comunidad y autoridades. ¡Gracias!